Como yo disfruto más cuando le ganamos al Barça, y esta zona es mejor que Mbappé, mejor que Belingán y mejor que cualquiera de las partidas, mejor que Vinicius. Yo le he concedido su importancia, no sólo porque lo he practicado, es jugar fútbol hasta los 35 o 36 años, luego he hecho carreras de fondo, pero por otra parte es que es una afición que si entras en ella puede ser apasionante. Es un tema de conversación, la pujanza del deporte español, no sólo en el fútbol, pero sobre todo en el fútbol, en el tenis, es un tema de conversación en cualquier parte del mundo. Nos coloca en el mapa más que otras cosas españolas. El Florentino es un empresario con visión, un empresario que está transformando el club y por fin, en un primer momento, la suerte de la esquiva, de la huidiza, pero en este momento ya ha colmado su vaso, porque ahora nos montó el club de Copa Europa, ha hecho el mejor estadio del mundo y nos ha dado título a derecha y a izquierda. No le había conseguido a nadie, ni siquiera a Bernabéu. Bueno, el Madrid siempre tiene una plantilla muy adecuada, porque el Florentino armó unas plantillas buenas, Santiago Bernabéu también las armaba. Luego es un equipo que tiene a gala el entregarse a fondo, en todos los partidos. Y luego, por último, yo lo admito, a pesar de que yo soy pata negra, el Madrid tiene suerte. El Madrid tiene suerte, el Madrid es un equipo que empieza por lo que lucha, porque lucha hasta en un último minuto, porque tiene jugadores siempre tres o cuatro geniales, pero suerte de la tierra. Yo he pasado tú, mucha suerte. Hay gente culé, muy seria, muy seria e inteligente, como Cruz, que dice frases que son de niños de tétano. El Madrid ganaba las ligas por decreto. O sea, el Madrid con Di Stéfano quedaba las ligas por decreto. El Madrid tenía el mejor equipo de Europa y ganó cinco seguidas. El Madrid, después de ganar las ligas con el decreto en España, en el extranjero, se movían a los despachos. Pero ¿cómo en Madrid, de la época de Franco, se podían mover en los despachos extranjeros? Eso es una ideotecia supina. ¿Y cómo el franquismo, si no tan madridista que no lo piensan, en los primeros 14 años de Franco, cuando el franquismo era puro y duro? Puro y duro. En esos 14 años Madrid ganó ninguna liga. Ninguna. Hizo falta que llegara Di Stéfano, que Bernabéu trajera a Gento, trajera a Real y que fuera un gran equipo. Hombre, yo disfruto más cuando le ganamos al Barça. Disfruto más. Primero porque nos ha disputado más títulos y nos ha ganado más títulos que el Atlético de Madrid. Y segundo porque es el más partidario de esa vienda negra madridista, el que más la fomenta. Es raro una persona destacada del Barça directiva o futbolista que no haya dicho alguna frase estúpida sobre los triunfos del Real Madrid. Guardiola, otro tío inteligente. Yo creo que es un buen entrenador. Yo parezco que haya con una sínfola como si hubiese descubierto el fútbol. Yo tengo que coger cuatro o cinco entrenadores que me han gustado los últimos quince años. Uno de, por supuesto, Guardiola. Ahora, el mejor indiscutible, eso ya es relativo. No lo veo con acritud ni con silencio. Me ha parecido muy bien. El Barça ha descubierto cuatro o cinco jugadores jovencitos, los cuales, algunos de los cuales tienen una clase excepcional, como el Chaval, como el Yamil. Pues estoy encantado. Estoy encantado. Luego hace falta que no nos ganen. Es más, yo si el Barça derrota al Manchester City, estoy encantado. Si el Barça derrota al Almería o el Real Madrid, no estoy encantado. No estoy nada encantado. Y ya si me entero que si estoy en Negreira, estoy menos encantado todavía. Por lo de Negreira es una vergüenza absoluta. Es decir, un club que se jacta, en ocasiones con razón y en ocasiones sin razón, de que ellos tienen unos valores y lo repiten como un tópico, tengo unos valores. Claro, pues dentro de los valores está haber pagado a un árbitro para que se injera cierta atención a otro árbitro. Eso se carga todos los valores imaginables. Los grandes clubes tienen un poco de bula y, de luego, cuanto más grandes, más bula. Y actualmente, mezclado con la asociación política, el Barcelona tiene más bula. Es más intocable por las repercusiones políticas que puede tener. Ya el victimismo catalán ya sería, es decir, un tendero de Sabadell que no le gusta el fútbol. Si se asocian al Barcelona, por el caso de Negreira, si le dice, no lo vamos a asociar mucho, pero cuatro partidos sin público, lo que sea, para que tampoco sufra enormemente el club. Eso, el tendero de Sabadell o de Tarrasa o de Gerona, que no le gusta el fútbol, piensa que es Madrid maniobrando para humillar a Cataluña. Y eso, claro, eso está ahí, lamentablemente. Hay más equipos capaces de enfrentarse al Madrid y al Barcelona. Porque esto, esto normalmente es un juego de dos. Es un juego de dos. Y sería interesante que fuera un juego de cinco, de seis o de ocho. Aunque perdían nosotros algunos. Pero ya nos arreglaríamos para estar siempre el primero o el segundo. Y Estefano es mejor que Mbappé, mejor que Belingán. Y mejor que cualquiera de las partidas, mejor que Vinicius. Porque la diferencia de Estefano con los otros genios del fútbol es que Estefano juega bien todas las tardes. Yo creo que hay que ser preventivo. Es decir, no entiendo, dado que el Atlético de Madrid está ahora muy pesadoso lo que ha ocurrido, y es verdad, no solo la directiva, sino que la mayor parte de los hinchados del Atlético están muy pesadosos. Pero ¿por qué cuando empezó a ocurrir el rumor de que viene con máscaras el club no hizo una nota severa y firme diciendo nadie va a entrar con máscara y el que entre con máscara y se la ponga no podrá pisar nunca más un campo del Atlético de Madrid? Esto fue un error. No creen en amistarse con los hinchas, pero era obvio que el Atlético de Madrid iba a lamentar esto y que están irritados con lo que ha ocurrido y se avergüenza. Es tan rarísimo. Y yo lo creo cuando hay gente de Madrid y dicen no, el Atlético de Madrid. No, no, la gente de la directiva y la mayor parte de los hinchados están que ha hablado con lo que ha ocurrido. Yo leí en la prensa de los vivantes, varios hinchas del Madrid se aconchaban para ir con máscaras y poder insultar a Vinicius. Pero eso fue un chataje inmediatamente. Ahí estuvo lento el Atlético de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!